Tú, y me iba a pensar que eres tú para ponerte a amar. Al resto es un beso que sale diferente otro motivo que me hará sentirás tal vez que la domingo en la mente si tú me dices que lo dirás no hay que ver el amor de la humanidad. ¡Suscríbete al canal!